Hoy estoy muy emocionado porque van a venir dos amigas que no veo hace tiempo y una de ellas le va a regalar una lectura a la otra porque extraña mucho a su abuela. Vamos a ver qué pasa. ¿Su abuela fallece? Sí. Mi abuelita habrá fallecido ya hace como 18 años, más o menos. ¿Está muy pegada a ti? Sí. Porque siento que se emociona de verte. Siento como... No me digas, no me digas. ¿Cuánto tiempo ha fallecido ella? Hace mucho. Sí. ¿Sí? Siento como que se emociona por no haberte visto tanto tiempo. Siento mucho cariño de ti. Más que tus hermanas incluso. Sí. ¿Cuánto tiempo ha fallecido? Sí. ¿Cuánto tiempo ha fallecido? Sí. ¿Yo? No. ¿Pero un niño? ¿La figura de un niño? Mi hermano. Mi hermano. Puede ser. Pues no lo conocí. ¿Pequeño? Sí. Tenía cinco años y medio. Creo que tu abuela está con un niño, debe ser tu hermano. ¿Ella lo está cuidando bien, sí? Me sorprendió que apareciera mi hermanito con mi abuelita y el saber de que sí lo está cuidando. Bueno, eso no me sorprendió. Me dio mucha alegría. ¿Qué problema ha habido en tu familia con respecto a la muerte de ella? ¿De mi abuelita? Sí. Siento que hubo un problema. Siento una preocupación por ella. No, debe ser porque mi mamá no vino. O sea, mi mamá justo se fue de viaje y mi abuelita le dijo que no se vaya. Porque cuando ella regresara, le iba a encontrar muerta. O sea, iba a morir. Y así fue. Pues mi mamá era muy pegada a mi abuelita. Entonces, es algo que veo más arrepiente toda la vida. Dile a tu mamá que tu abuela, a pesar de que le dijo, que dice que ella siempre ha sido madre, siempre ha sido madre en todo sentido. Y que le dijo, por más que era madre, que no se vaya, y ella sin embargo lo hizo. Pero que no le guarda ningún tipo de sentimientos, sino que ella ya sabía que iba a partir. Pero ella no sabía cómo decirle a tu mamá que se iba a ir. Entonces, ella no la juzla porque dice, bueno, es su vida, tiene que hacer su vida y... Es que se iba, pero trabajaba. Claro, es parte de su vida. O sea, algo tenía que hacer con su vida en ella. Entonces, ella no podía cerrarle la posibilidad de... Algo importante tenía que haber hecho para poder viajar. Por eso es que ella tampoco se negó, porque le dijo... Como diciéndole, si tú te vas, pierdes lo que vas a hacer. Y igual también me vas a perder. Si te quedas o te vas. Y prefirió a ella darle ese chance de que sí se vaya, para que pueda ser su futuro y que ella, bueno, se quede algo en el recuerdo de eso. No le estaba juzgando, no le estaba criticando. Al contrario, se siente feliz por lo que tu mamá logró con ese viaje y luego lo que provinciamente surgió, ¿no? Sí lo sabía, me siento más tranquila de que mi abuela esté con mi hermano. Que lo sabía, en el fondo de mi corazón sí lo sabía. En realidad, y con las personas que quiero un montón, sé que están juntos. Tu abuela me dice que te cuides tú, no sé si eres tú o tu mamá. Me dice mi niña, no sé a quién se referirá, que va a tener un tipo de problema somacal. Me dice, desde acá, por estar comiendo porquerías, va a estar con problemas estomacales. Que no se está alimentando mal, que no sé qué, y va a comenzar a caer. Yo ya estaba mal. ¿Contigo? No sé, pero yo he estado mal hace poquito. Bueno, me dice eso, ¿no? Que estás alimentando mal. Que estoy cocinando bien. Muy bien. Me ha gustado saber que su abuelita está con su hermano. Creo que eso la va a tener tranquila y contenta. Sí, yo también. Creo que eso es lo más diferente. Sí, y ahora igual que le cuente a mi mamá lo que he dicho a mi abuelito. Yo creo que también se va a sentir tranquila. De hecho, se va a emocionar un montón, ¿no? Pero también va a estar... Claro, que en el fondo creo que como que lo sabíamos, pero es bueno saberlo. Sí, y sí, yo creo que mi mamá también va a estar tranquila por lo que me dijiste. Que obviamente no se sienta culpable de lo que ella se fue, ¿no?